qué tal muy buenas noches nosotros continuamos con más entrevistas y en este caso quiero invitar telemáticamente nuestro plató a Inés Porras Inés muy buenas noches hola buenas noches delegada de urbaser en burgos cuéntanos cómo estáis variando si es que habéis hecho algún cambio en el servicio de limpieza que estáis prestando en Aranda bueno hemos hecho varios cambios desde incluso antes de que empezara este estado del asma cambios tanto organizativos en la entrada y salida de los trabajadores en el uso de vehículos como técnicos con por supuesto el uso de EPIS para cada trabajador dentro de nuestras posibilidades que todos sabemos que están muy complicados de obtener y por supuesto en el servicio hemos reducido servicios de bueno pues por ejemplo no utilizamos sopladores porque levantarían polvo y podría empeorar la situación o utilizamos menos barredoras y utilizamos más servicios con agua a los que echamos un hipoclorito sódico o lejía de forma que al mismo tiempo que limpiamos podamos ir desinfectando toda la todo municipio cada cuánto tiempo estáis haciendo esas limpiezas esas desinfecciones estamos trabajando en ello todos los días por la mañana y por la tarde entendemos más o menos que estamos haciendo una vuelta a la ciudad diaria o cada dos días y bueno también quiero mencionar que nos están echando una mano tanto bomberos como agricultores desinteresadamente y a los que agradecemos este apoyo también hemos hecho cambios en la recogida porque hemos creado unas rutas de recogida específicas para bueno pues esos centros de salud hospitales o zonas en los que se puedan generar residuos más problemáticos y como creo que la mayoría de los argentinos saben hemos reducido la recogida de muebles y enseres para evitar contagios pues con esos enseres que se consacra actualmente a la calle pues que sea lo menos lo menos posible entiendo que estáis teniendo ahora una sobrecarga de trabajo no sé cómo está afectando esto al personal si tenéis alguna baja de algún trabajador si habéis tenido que reforzar la plantilla cuéntame un poco por el momento no es necesario reforzar la plantilla y las medidas que hemos tomado están resultando eficaces entonces bueno de momento está estamos bien pero sí que es cierto que tenemos una gran carga de trabajo y además lo psicológico no así que quiero si me permites desde aquí aprovechar para agradecer todo el esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores que sé que es mucho que cuesta y que lo están dando están poniendo mucho de su parte al principio cuando hablábamos de los cambios que habéis tomado lo hemos pasado así como por encima pero como que nos da las claves de los cambios en la limpieza me refiero en una conversación telefónica me acuerdo que nos contabas que el baldeo se está se está poniendo por delante de otros tipos de métodos para limpiar las calles no lo pasábamos por encima así que me gustaría hacer hincapié en los cambios que se están haciendo bueno urbasen es una empresa muy grande es internacional y recibimos mucho apoyo pues desde todo de toda la estructura tanto de los servicios de prevención como de comunicación etcétera entonces además nuestros compañeros de madrid nos han llevado la delantera por desgracia y nos han ido también indicando pues qué medidas poder aportar para tratar de desinfectar las calles hasta donde nosotros sabemos el mejor método es utilizar hipoclorito sólido o ligía diluida en agua entonces tenemos estamos utilizando todos los medios a nuestro alcance como son valdedoras de calzadas de aceras equipo de hidrolimpieza incluso las sulfatadoras manuales hoy estamos probando un nuevo equipo para dispersar el agua con mayor eficacia y a mayor distancia bueno pues estamos utilizando todos los medios disponibles a nuestra alcance y todo aquello que se nos va ocurriendo y estamos inventando entre comillas junto con nuestros compañeros de otras desinfecciones para poder ser más eficaces en esas desinfecciones como estáis coordinando el trabajo con los bomberos y los agricultores de qué forma están ellos pues colaborando valga la redundancia bueno pues bomberos llevan ya varias semanas trabajando con nosotros y ellos hacen unas desinfecciones un poquito más exhaustivas en las zonas bueno pues por ejemplo el entorno del hospital centro de salud del hospital de campaña en turno de tarde vale nosotros nuestro servicio más fuerte es por la mañana aunque también hacemos los pasos por la tarde y bomberos nos están ayudando en ese horario de forma manual con equipos manuales y un poquito más a detalle y los agricultores tienen bueno se ofrecieron contactaban con nosotros y pusieron a nuestra disposición sus equipos además es que son muy convenientes porque dispersan el agua el agua con lejía o hipoclorito a una menor presión lo cual es muy conveniente en este caso y ellos están saliendo tres días por semana también en horario de tarde desde luego al final lo que hay que hacer aquí es colaborar todos y poder ir a una no inés eso es el momento de trabajar todos juntos apoyarnos todos cada uno poner lo que esté a su alcance y desde luego nosotros lo estamos percibiendo así con todos los colectivos y espero que los demás lo perciban de nuestra parte nosotros seguiremos muy muy de cerca como vais llevando a cabo esta limpieza esta desinfección si va a haber cambios sino lo que sea no nos lo vais contando inés pues encantadísima mucho sobre todo reiterar una vez más el agradecimiento a todo ese personal que estáis trabajando de una forma tan intensa para desinfectar nuestras calles y nuestro mobiliario desde televisión alanda les queremos también brindar un aplauso no pues muchísimas gracias lo transmitiré a todo el colectivo y de nuestra parte haremos todo lo posible porque de esta salimos juntos está claro muchísimas gracias inés gracias adiós nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad pero volvemos enseguida con más contenidos no se vayan a la parte de nuestra casa y y y y y y